Lo peor ya pasó, el país está creciendo y el año que viene va a crecer más y va a dar más crédito. Y los abuelos van a seguir cobrando la reparación histórica que tanto se les prometió. Y otro capítulo enorme, enorme para las obras. Hay máquinas por todo el país, hay obras que empiezan y terminan en las fechas prometidas. Las obras han vuelto, han vuelto a ser imagen de esperanza, sinónimo de esperanza, de futuro y nunca más de corrupción. Eso es lo que todos necesitábamos. Empezamos a darnos cuenta que es por acá y eso es lo que yo quiero que todos le transmitan al que está al lado. Que es por acá, que este es el camino, que no hay otro camino, que por este camino y cuanto más unidos estemos, más vamos a avanzar. Y que esto empezó y vino para quedarse, porque queremos ser, y escúcheme bien, queremos ser la generación que vino a cambiar la historia para siempre. ¡Para siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!